Nuestra, caballero, y dice así Producto terminado por el maestro Julio Ernesto Estrada Fruco Fruquito Julio López, dice Sonero de Barrio Me va a encantarte la música que nunca terminó el maestro Quiero contarle en mi mano un pedacito De la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así Pero le agarra a Fruco y lo termina y dice Sonero de Barrio ¡Abrón! Soy el sonero de Barrio con el bebé Este es un ritmo que está caliente tuve Que si lo escuchas se te aceleran los pies Para mi hermanito el caray Y la Caribella Traigo una clave pa' que lo bailes muy bien Si tú no bailas yo cantaré mi bebé Un nuevo ritmo que yo inventé tuve Colo Coléico, Colo Coléico Colo Coléico, Coléico, Colo Coléico Si tú lo bailas yo cantaré mujer Patatas, zumbosas Qué bonito Quiero contarle en mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así Colo Colo Coléico, Colo Coléico, Colo Coléico Para que bailes tú conbirds, con el sonero, el barrio La de Madrid A mi madre Rabi Sostero Pa' que se muevan, pa' que se muevan los pies Y solo Colo Coléico, Colo Coléico, Colo Coelico, Colo Coléico Con el picante que yo te traigo también Y unos tequilas pa' que te enrumbe el bebé Que esto lo bailan grandes y chicos también Y que la vaina ya se lo goce también La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma ¡Eh! ¡Viva el ser! ¡Delincuencia 590! ¡Los hijos de Chantó están de fiesta! ¡Vadios y de papá! ¡Timones! ¡Chinito deja a los dos! ¡Cinones! ¡Los hijos de Chantó! Oye, correcto, mape, la mando de esta palabra Repica, bolito Así, bolito, bolito ¿Cómo se llama? Colo, colo, colo Colo, 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 colo Para que bailes tú con los pies, mujer Colo, colo, colo Con el sonero de barrio yo bailaré Colo, colo, colo Pa' que se muevan, pa' que se muevan los pies Colo, colo, colo Con, colo, colo, colo Sonero de barrio, eh Colo, colo, colo Con el cante que yo te traigo también Colo, colo, colo Y unos tequinas pa' que te traigo también Colo, colo, colo Que esos dos bailan grandes y chicos también Colo, colo, colo Y que la banda ya se lo goce también De que se muevan Linda la música Nooooo Es el Boca Luz de la Pensil Richard Tere Su vida es Remiga Pulido Chulo Latino Frijolito y el Pancho Y la mano de nuestro sol Hacemos los bonditos Se va 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 Regáreme un aplauso para usted mismo, señora mía, señor mío, con todo cariño, verdaderamente nosotros felices, felices como una lombriz, y tenemos el gusto ahora, como le comentábamos que nos íbamos a aventar la hora y cuarto completita entre el sonido recuerdo antillano y un salvinoso sonido sudorábico. Bueno, vamos a dejarlos con el muchacho, con mi hermanito, Samuel Mesa, el sonido recuerdo antillano que le mandamos totalmente un saludo en esta fiesta de gráfico. Pues bueno señores, estamos contentos de estar aquí con toda la banda del gráfico, pues bueno, por primera vez la música del sonido recuerdo antillano aquí en este lugar. Pues bueno, estamos contentos y le damos la bienvenida a la gente de Carmania, el famoso Kenos, toda la gente que nos viene acompañando de la campestre guadalupana, estorbas gordito, estorbas. Al famoso chino, toda la banda de, pues bueno, toda la banda de Trooper, ahí está Richard TV, toda la gente de, toda la gente de, pues bueno, que nos acompaña en este programa. Para Jaco, en este programa, mi amiga del Face. Vámonos a bailar señores, uno de los temas, vámonos a huarachar en este programa. Pues bueno, porque usted viene a bailar, usted viene a gozar esa noche en el 98 aniversario del gráfico. Vámonos a bailar señores, en este programa, en lo que pues bueno, nos ponemos de acuerdo aquí con la tornamesa. Pues bueno, para bailar y gozar en este programa, lo queremos saludar a usted bailador. A la gente del Mocho Sonorámico, bienvenidos a toda la banda que nos acompaña en la Guerrero. Pues bueno, bienvenidos a bailar y a gozar aquí en este programa. Pues bueno, lo que viene siendo la música del sonido Recuerdo Antillano, aquí. Apóyame gordito, apóyame, esta es mucha pinche tecnología para mí. Le damos la bienvenida señores a la gente de Sombras del Caribe, bienvenidos. Vámonos a huarachar en este programa. Vamos a bailar y vamos a hacerlo pa'lante, pa'lante, como lo hace la música de Jorge Mesa. El sonido Recuerdo Antillano, bailamos. Viene el sabor. Sí, ándale pues. Empecemos con sabor. ¿A dónde? ¿Cómo dice? El otro día yo fui a la banda aón, pa' que me hiciera mi cuarto tan bien que estabas a laón. Esta es mi esposa y el santo, esa es la campestra de Bada Lupana, ¿eh? ¿Cómo dice? Me dijo por unos cinco, que yo te voy a mirar. Ándale. Me dijo por unos cinco, que yo te voy a mirar. ¿Qué cosa bailamos? Te voy a mirar, que la letra que a ti te salta, el tablerito te lo dirá. Esa es la gente del sonido sonorámico en este programa. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sol. Orisa Guaya, la bella oré, contigo con la plata me doy en pie. ¡Vamos bailando! ¡Ven a qué rico baila la banda del Caribe! ¡Ajá! Ahí está Matata y su esposa. ¡Ven a qué rico! ¡Ven a qué rico baila la banda de la merced! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Por canas orde a la geta. Orisa Guaya, la bella oré. Ahí está toda la gente de la descarga cubana. Esos pelones mix. ¡Sí! ¡Sí! Vamos bailando. ¡Súbele, súbele! Esos chicos. ¡Escándalo! Porque este señor viene presente. ¡Sí! Esa es Richard TV. Acá está Richard TV. Con sus diez mil amigos en el Face. ¿Cómo dice? Es el impostor. ¿Cómo dice? Vamos a bailar Salón Caribe. ¡Ven a qué sabor bailamos! ¡Ven a qué sabor bailamos! ¡Vitmo! Este es el sonorámico y el recuerdo a un tillano. Otra vez. ¡Lazas a los gallos! Ahora en el Caribe. ¿Cómo dice? ¡Ven a qué sabor! ¡Vitmo! ¡Ven a qué sabor! ¡Qué cosa! ¡Súbele, súbele! Ya no le subas, ¿eh? Para cultivar, para cultivar, súbele. ¡Vamos a bailar, Gingles! ¡Qué cosa! ¡Súbele, súbele, súbele! Para cultivar, para cultivar, súbele. ¡Súbele, súbele, súbele, para cultivar, para cultivar, para cultivar. ¡Ese pollo hasta Monterrey! ¡Súbele, súbele, 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 para cultivar, para cultivar. No está arreglando el camión, pero está viendo esa madre, ¿eh? ¡Súbele, súbele, súbele, para cultivar, para cultivar, para cultivar. Para cultivar, para cultivar, para cultivar, para cultivar, para cultivar, bailamos en el tema, eh, qué cosa. Bailando y gozando señores en el Caribe, pues bueno, lo que viene siendo el 98 aniversario del gráfico, pues bueno, agradeciendo la invitación.